Hola, muy buenas a todos. Somos Protean. Yo soy Jorge, el cantante. Yo soy Gerson, el guitarrista. Yo soy Ángel, el bajista. Yo soy Ángel, el otro guitarra. Y yo, Ismael, el batería. Bueno, pues la banda Protean se formó hace ya bastante tiempo. Bueno, la verdad es que aquí los únicos que estábamos en ese momento éramos Ismael, el batería, y yo. Y bueno, pues se formó entre amigos, como todas las bandas. Luego ya fuimos queriendo un poco más. Y así fue como buscamos músicos un poquito que dieran la talla y nos formamos como estamos ahora. Hace ya como un año y medio, más o menos, que estamos la formación completa. Y eso es todo. Los últimos integrantes... Yo y él. Él y yo. Bueno, pues Protean, el nombre la verdad es que no lo buscamos por ningún significado concreto. Simplemente nos gustaba el sonido de la palabra. Nos gustaba la palabra en sí porque al final el nombre lo que te identifica es con el sonido que tiene al pronunciarlo. Entonces nos gusta eso de Protean, que suena contundente y nos gusta dar esa imagen como grupo. No tiene un significado para nosotros especial. Influencias muchísimas. A ver, nosotros nos caracterizamos por hacer un poquillo más de group metal. Tenemos también influencias de Death, un poco de metalcore. Son generalmente, yo que sé, por decirte a algunos grupos, pues Mesuga, Gojira, Lame of God, The Slipknot, Heaven Shallburn. No sé, grupo, pues más o menos, pero sobre todo haciendo hincapié en el groove. Bueno, pues los temas los componemos. Las letras normalmente las viene haciendo alguien en casa, pues en el momento íntimo, que es cuando salen las letras bien. Y luego, pues musicalmente, pues nos basamos a lo mejor en un riff que nos guste o en algún ritmo de batería que en un momento dado salga en el ensayo y nos llame la atención. Y a partir de ahí, pues vamos construyendo el tema poco a poco. Y bueno, pues en general así. Improvisación. Improvisamos bastante, sí. Con un riff sólido y ya está, y lo que salga. Muy variado, la verdad que en ese aspecto es muy variado. Sobre temas de sociedad, temas políticos, a lo mejor alguna experiencia de alguno, no sé. Muy variado, la verdad, es que no sé concretar. Generalmente en cosas muy puntuales con el tema de política, religión, generalmente eso. Un poco reivindicativo. ¿Qué vas a decir? Que depende de la inspiración de cada uno en casa. Un poco reivindicativo. ¿Cuál es la inspiración del futuro de los que participan en elabsorcionista? Eso para... Habita y mana. Te lo tengo muy bien, te lo tengo muy bien. Lindo, MatchingHead... Por ejemplo, Collida tampoco estaría mal. Es que somos de grupos muy diversos, entonces... Sí sí, la verdad es que no... Cualquier oportunidad es buena, o sea, yo no... Promoción. Nos viene muy bien para promover, para darnos un poquillo más a conocer, intentar ampliar un poco más el círculo. Y la experiencia también de grabar un poquito, que es una cosa que siempre mola hacer. Y es todo divertido, la verdad. Muy a gustos. Pues la verdad es que a mí personalmente, yo nunca había hecho un full take y me ha resultado muy... Me ha llenado bastante porque no estás acostumbrado a grabarlo en plan ensayo, como si fuera un ensayo más. O sea, más a gusto, más fluido todo. Te sientes como si estuvieras en el local, haciendo lo que hacemos siempre que quedamos. Buena gente. Buena gente, muy profesionales. Muy bien, hemos estado muy a gusto aquí, está verdad. Sí, sí. Están tratando muy bien. Un trato muy agradable y lo recomendamos a cualquiera. La verdad es que merece mucho la pena la experiencia. No, pues que estén atentos a este mes de abril que entramos a estudio y que intentaremos promocionar al máximo posible una nueva maqueta. Y este verano y lo que queda de año, pues sacar todos los conciertos que podamos. Y más promoción a tope. Así que hasta la próxima. Sobre todo eso, seguirnos en Facebook, estamos siempre poniendo todas las novedades, cualquier tontería que hacemos siempre la subimos. En Twitter igual, tenemos la anterior maqueta para que no nos conozca en Revernation, en MySpace. Así que, y muy pronto ya nos meteremos a grabar la maqueta nueva y tendréis más noticias de nosotros. Gracias. 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 Gracias.